Bienvenido al terreno de juego más grande del mundo, BWIN. Pues me gustaría dar las gracias a toda la gente que han participado en nuestra encuesta acerca de cómo podemos mejorar el blog. Y muchos de ustedes, la vasta mayoría, pues he dicho que tenemos que dar más bola al Premier League. Por mí, encantado. Por lo tanto, es cosa que vamos a hacer de verdad. Y porque a mí me encanta. No solo porque soy inglés, porque me encanta lo que es el Hollywood del fútbol mundial, digamos. Las grandes producciones. Y yo, mientras tanto, me voy a intentar memorizarme todos los nuevos fichajes que ha hecho Brendan Rodgers para el Liverpool. Porque Andercy, no fuera por dinero. Hemos fichado, de momento, creo que vamos nueve nuevos fichajes para el Liverpool. Hay que memorizarlo. Mientras tanto, me gustaría que usted siga ayudándome. ¿Qué nombre pongamos a la nueva sección del Premier League? Quiero que a ustedes me ayuden. ¿Qué nombre ponemos a la selección del Premier League en las cosas de Robben? Gracias de nuevo. Un abrazo fuerte.